Saludos amigos, hermanos, bienvenidos sean todos a este su programa Iglesia y Actualidad. Aquí me acompañan mis queridísimos compañeros, mis hermanos, el Padre Cecilio de los Santos y nuestro querido Filo. ¿Cómo están? Yo estoy feliz de la vida por llegar a cada uno de ustedes como cada semana y por compartir también con ustedes aquí este espacio tan especial, también con otras personas que ustedes nos ven, pero que sí están aquí compartiendo también con nosotros. Y feliz también reiterando a todos el agradecimiento por la sintonía y por esta joya de hermanos y en la fe, amigos. Víspera, señores, del Día de los Padres. ¡Ay, Dios mío, sí! ¡Qué bendición! ¡Wow! ¡Cuántos padres buenos! ¡Cuántos mapas por ahí dicen! Son padres y a la vez también son padres. Son padres y también madres. Bueno, señores, este tema central de esta reflexión que tenemos es la avaricia, realmente el pecado de la avaricia. Vamos a reflexionar con nuestro querido padre. Bien, del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo, hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo, miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos, diciéndose, ¿qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes. Y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio que acabamos de proclamar está bien claro y tiene una enseñanza muy importante para ustedes, para mí y para todos nosotros los cristianos. Y es que la vida del ser humano en este mundo es pasajera. Nuestra vida natural, nuestra vida natural solamente es por un tiempo. Y siempre debemos de poner nuestra atención en aquellas cosas que son las más importantes. Como le dijo Jesús a Marta. Marta, Marta, andas inquieta por tantas cosas y una es la más importante, la que no te van a quitar. Y hoy el Señor que dice que no le han nombrado juez para decidir si tiene que repartir los bienes o la herencia con su hermano, con otra persona. Esa no es mi trabajo en este mundo. Por eso mirar a Dios y calcular y cuidar de que toda nuestra vida sea atesorar tesoros para el reino de los cielos. Vivir empeñado en que nuestra vida debe de permanecer en Dios. Por eso el tema de la codicia, el tema también de la avaricia, que es acumular tesoros solamente con el sentido de acumular, de tener por tener. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros tener tantas cosas si no las compartimos con los demás? El Señor quiere que nuestra vida cristiana se viva con un espíritu grande de solidaridad, de condividir aquellas cosas que son necesarias para todos. Teniendo el fin último, que es acumular los tesoros para el reino de los cielos. Hoy mismo te van a pedir tu vida y aquellas cosas acumuladas, ¿de quién serán? La aprovechará otro. Por eso debemos de tener la riqueza y ser nosotros administradores de los bienes materiales con un sentido profundo y claro de que somos administradores. Y el administrador no es dueño. El dueño absoluto de todo cuanto existe es Dios. A nosotros se nos ha dado la vida y a nosotros también se nos va a pedir cuenta de nuestra vida. Por eso, mis hermanos, a la luz de esta palabra que hoy hemos proclamado, atesoremos tesoros solo para Dios, donde allí la polilla no corroe y allá tampoco habrán ladrones que puedan robar. ¡Guau! ¡Amén! Bueno, es importante, con lo que el Padre acaba de decir, creo que ya está todo dicho. Sin embargo, bueno, decir dos o tres cositas. La temporalidad. ¿Cómo hace Padre ese equilibrio en la vida? Porque no es que no trabajemos, no es que no ahorremos, no es que no prevamos, o sea, prevenir, prever cosas del futuro, pero que esa no sea la esencia, sino, como ya argumentaba el Padre Cecilio, las cosas del cielo. Le decía Jesús a Pilato, mi reino no es de este mundo. Pienso que lo fundamental, entonces, es asir nuestra vida de una manera pura e íntegra a las cosas de Dios. No es posible que podamos mantener un equilibrio en la vida si no es por medio de la gracia, por medio de la oración, por medio de donar nuestro tiempo y todo nuestro ser a Él. A veces, no estamos hablando de que tener mucha riqueza, sino a veces que no se tiene nada. ¿Y cuántos jóvenes nos vemos en el día a día levantarse temprano y llegar a las 10 de la noche metidos en un trabajo? Se pierde la familia, se pierde vivir la vida y se pierde vivir la liturgia, la fe y la caridad. Pienso que eso es lo que quería, fue tan interesante todo lo que el Padre dijo y esto es lo que me sale del corazón. Pedirle siempre al Señor el equilibrio para vivir las cosas menudas del día a día, sin que perdamos la oportunidad de perder el reino de los cielos. Bendito sea el Señor, es verdad que este evangelista, el Evangelio de San Lucas, así mismo, nos habla bien claro. O sea, el mismo Jesús dice que evitemos esa vida que queremos tenerla en abundancia, porque no depende, el hombre no depende de sus posesiones. Señores, qué importante que podamos nosotros en este santo evangelio darnos cuenta, y ya muy bien lo decía el Padre Cecilio, de que debemos atesorar las cosas que no van a hacer, realmente es en el reino de los cielos, que tienen que, como decimos, que llegar allá. Como una vez, me acordé también cuando el Padre hablaba de eso, una señora decía, yo estoy construyendo mi casita allá en el cielo, porque cada obra que yo hago de bien aquí, ya sea de misericordia o espirituales, pues yo estoy poniendo un granito de arena o un bloc, así mismo lo decía ella, para yo construir, ella está bien clarísima, ¿verdad? Para yo construir allá esa casita, esa morada, es allá que la quiero, no es aquí que quiero amontonar tantas cosas, no quiero casa grande aquí, y no quiero mansiones aquí, decía ella. Cuando el Padre hablaba de eso, me acordé yo de esa señora, que estábamos una vez evangelizando, y fuimos a su casa, y ella hablaba de eso. Qué bueno que podamos darnos cuenta, que lo que nosotros obtengamos, lo que el Señor, a través del Señor, porque todo lo que poseemos, todo lo que tenemos es a través de Él, darnos cuenta que lo más maravilloso es poder nosotros compartir con aquel que no tiene nada, porque ¿de qué nos sirve poseer, tener y no compartirlo? No nos sirve de nada, no nos vamos a sentir realmente una satisfacción en nuestro interior que de verdad nos va a ayudar a crecer también espiritualmente. Ya lo decía también, lo decían esos grandes santos, Padre y Celo, ustedes amigos, hermanos que están por ahí, escuchándonos ahí en sus casas, de qué le sirve al hombre tener todo en la vida, si realmente no tiene, no tiene al Señor. Que por más cosas que tengamos, que podamos nosotros reflexionar esto, que de nada nos sirve, si no vamos a llevar a aquellas personas que sí necesitan de eso que ya el Señor nos ha regalado. Lucitania y querido Celo, debemos de seguir como dando algunas explicaciones, porque algo importante, nosotros no estamos criticando la riqueza. No, no, no. Porque todo lo que existe es de Dios. Así es. Y nosotros somos administradores. Entonces, lo que se le pide a un administrador es que sea buen administrador. Y como el tema central es la codicia, dice, ¿de quién le será todo lo que almacenan? O sea, porque cuando hablamos de codicia y también de la avaricia, es el que almacena cosas solamente con el deseo de tener. Y nunca se sacia, nunca se llena. Es insaciable tener por tener. Y hemos visto cómo a lo largo de este tiempo, tantas personas poderosas roban y roban y roban y roban y tienen. Y que en su vida entera no ven gastar ni siquiera la cuarta parte de lo que tienen. Entonces, poner nuestra confianza solo en el Señor. Y de las cosas ser simple y llanamente buenos administradores. No poner el corazón en las cosas, sino en aquel que da el fundamento a la vida que es Jesús. Qué bendición. Hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia, el nacimiento de grandes comunidades, órdenes religiosas, personas que se han escapado del mundo para consagrar su vida a Dios por medio de la pobreza y de la nada. Si nos ponemos a ver el evangelio, la misma vida de Jesús siendo Dios, se hizo pobre, murió pobre, y no acumula absolutamente nada. No puede ser el evangelio de que él abrió una cuenta de banco o que tenía finca. Incluso, búscame un burrico que va a haber allí. Ni siquiera casa. Ni siquiera casa. Él se quedaba dondequiera que le invitaban o donde él decía que iba a ir. Qué grandeza. Y debemos aprender de todas estas historias de la iglesia, de grandes hombres y mujeres que han consagrado su vida a Dios. Fíjense qué lindo. Que los bienes y la riqueza, o todo lo que podamos nosotros conseguir a través del trabajo, ¿verdad? Solamente son un medio, son un medio para nosotros hacer padre y celo. Y amigos, lo que uno tiene que hacer, porque ¿cuánta gente han salvado su alma teniendo mucha riqueza? ¿Por qué han sabido administrarse padre? Porque ellos se dan cuenta que no es de ellos, que fue Dios que le ayudó. Y cuántos santos, grandes santos hemos visto en la historia que dejaron toda su riqueza. Un San Francisco de Asís. Ustedes han visto la película, hemos visto la historia, hemos escuchado, escuchado. Y vemos cómo realmente, muchas también personas que ya lo he dicho y hemos conocido, yo sé que ustedes también, personas que de verdad tienen mucho dinero, pero han sabido ayudar, han sabido hacer obras de misericordia, como yo hablaba ahorita. Han sabido administrarse bien su dinero. Es importante. Bueno, señores, sí, queremos agradecer a tanta gente desde ya, que yo sé que están ahí reflexionando con nosotros. Y siempre nosotros, nosotros debemos siempre poner en práctica este santo evangelio y darnos cuenta que lo que debemos atesorar son esas cosas que nos van a llevar a una vida eterna. Ustedes no se muevan, pasamos, pues venimos en breve. ¡Gracias! 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 Queridos amigos y amigas, de vuelta con todos ustedes, estamos en este bloque importantísimo en el que, pues, como hemos estado haciendo durante todo el mes de julio, hablar sobre la liturgia, basado en esa carta apostólica del Papa Francisco, de Siderio, de Siderabi. Y podíamos decir, hay unas características que tiene la liturgia que es importante que la podamos visualizar, que la podamos entender, que la podamos vivir. Una de las cosas fundamentales de la liturgia es que la liturgia es trinitaria, en el caso de la Santa Eucaristía, Santa Misa, Jesús la ofrece al Padre, en el Espíritu Santo. La liturgia es cristo-céntrica. Cristo es, además de que es víctima, es altar, y es sacerdote. Entonces, lo fundamental y lo céntrico es la parte cristo-céntrica. Usted decía, Padre, tras bastidores de algunas características también y elementos esenciales de la liturgia, que sería importante que usted puntualice como sacerdote, conocedor de toda esta dinámica. Yo también apelo para que las personas que nos ven acudan al documento también del Concilio Vaticano II, que es la Lumen Gentium, Sacosanto Concilio, perdón. Interesante. La Lumen Gentium es el tema que es el documento que habla sobre la iglesia. Pero la Sacosanto Concilio, que es precisamente sobre la liturgia y que el Papa Francisco en esta carta apostólica se fija mucho en el Concilio Vaticano II y nos saca algunos puntos importantes para que nosotros podamos seguir actualizando y seguirnos formando en este tema tan importante. Porque detrás de la cámara hablábamos, Felo, aquí entre nosotros, que la liturgia tiene un fin último, que es dar a Dios la gloria, glorificar a Dios. Y Felo decía que la liturgia es trinitaria, y yo digo que sí, la liturgia y lo que es toda nuestra vida de fe, nuestra oración, tiene una dimensión trinitaria. Porque nuestra alabanza, nuestra vida de fe se dirige siempre al Padre por medio del Hijo, Jesucristo, en el Espíritu Santo. Es importante esta parte, como lo hemos dicho, para que a veces no caigamos en herejías sin querer caer en herejía, o sea, negar alguna verdad de fe. Siempre la liturgia está dirigida al Padre, por eso decimos por Cristo, con Cristo y en Cristo. Él nos lleva al Padre y quien hace posible esta unión con el Padre es el Espíritu Santo que viene de Dios por medio del Hijo. Entonces, la liturgia es la celebración precisamente de esa fe trinitaria que nosotros gustamos, que nosotros vivimos y que nosotros debemos siempre honrar, darle a Dios la gloria. Y entonces, es bueno decir que es en la liturgia el lugar privilegiado para nosotros proclamar la palabra. Fíjense que no hay un sacramento que se celebe que no se lea la palabra. La palabra de Dios la podemos leer en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en una oración, o lo podemos leer en el trabajo, o podemos estar en el auto, caminar en la calle e ir escuchando un audio. Pero recordemos que el lugar privilegiado para escuchar la palabra es en la liturgia. ¿Y qué es la liturgia? La liturgia es aquellos elementos visibles que nos hacen presentes esa gracia de Dios invisible. Entonces, ahí se une lo divino con lo humano. Y esa fiesta litúrgica, ese rito, es el acto privilegiado para que nosotros glorifiquemos a Dios. Y el Papa, debemos tener en cuenta en esta carta apostólica, nos está diciendo que celebremos la liturgia con el verdadero sentido de no andarnos haciendo parafernalia. Y hay gente que le gusta paponearse y exhibiendo trajes y creyendo que los signos externos son más importantes que aquellos que son internos, o sea, los invisibles. Y el Papa hace también una alusión de centrarnos en el verdadero misterio de la fe para que celebremos con alegría y con fe este sacramento. A eso es como la palabra de Dios realmente, ni se le puede poner ni se le puede quitar. Correcto. Exactamente. Y Padre, qué maravilloso saber que nuestro, bueno, viene siendo el culto, o sea, el rito más, lo culme como también en verdad se dice, es la Santa Eucaristía. Y es por eso que le invitamos a que puedan leer esa encíclica, Padre. Esa carta apostólica. Esa carta apostólica y también, bueno, en el Vaticano II también podemos formarnos también. Sí, porque yo le hablaba de San Cosanto Concilio, es el documento oficial que nos habla de la liturgia. Eso está ahí, excelente, eso es lo más céntrico. Y que lo encontramos también en el internet, el documento completito. Exacto, y es por eso que hablábamos también la semana pasada, Felo, Padre, aquí nosotros, lo importante que es la formación, formarse, aquellos que están encargados de liturgia en las parroquias, que también puedan ellos buscar otra persona bien preparada y dar esos cursos de liturgia para que puedan estar bien formados y hacer de la liturgia un trabajo agradable a nuestro Señor, que sea bien de verdad, que la persona que trabaja en liturgia se note que es una persona que sabe de lo que está haciendo, porque es algo muy sagrado, Padre, y Felo. Padre, hay unos elementos, digamos, visibles dentro de la liturgia, algunos elementos también naturales, dentro de esos elementos naturales está el agua, está el fuego, están el santo óleo, ¿verdad? y el crisma, están también otros elementos naturales. cada sacramento tiene un elemento que lo identifica, que lo identifica como tal, por ejemplo, tú hablas del agua, pero el agua es el elemento principal para el bautismo. Bautismo, sí. Jesús se bautizó con agua en el Jordán, pero el símbolo no es el río, el símbolo es el agua, se bautizó con agua. Entonces, cada sacramento tiene un símbolo principal. Fíjate que en el sacramento del matrimonio, tú que eres casado, ustedes que son casados, y yo también, casado por la iglesia, casado con el orden sacerdotal. El elemento vital del sacramento del matrimonio es el consentimiento mutuo. Yo te quiero a ti, fulana de tal, como esposo, y te quiero a ti como esposa, me entrego a ti. Ese es el elemento que no debe de faltar en el sacramento del matrimonio. Muy bonito. Exacto. Por ejemplo, en el orden sacerdotal, ese signo visible, vital, fundamental, que no debe faltar nunca, es la imposición de manos del obispo. La imposición de manos del obispo. En el sacramento de la eucaristía es el pan y el vino que consagra el sacerdote para que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, pero el pan y el vino es el elemento natural, vital, que no debe de faltar nunca, en una celebración eucarística. Si no, no hay eucaristía. Si no, no hay eucaristía. Como ya decía nuestra querida Lusitania, que la eucaristía es el culmen de toda la celebración y de todos los actos apostólicos de la iglesia. Es el centro y raíz de toda nuestra vida de fe, la eucaristía. Así es, y todos los grandes santos y figuras de la Santa Iglesia católica de nuestra iglesia siempre van a hablar sobre ese, sobre la eucaristía y qué importante ir a la eucaristía como con ese recogimiento, con ese gozo, con esa alegría interior, señores. Vamos a motivar con este, qué bueno que el Papa nos ha estado hablando de esta carta apostólica y que podamos motivar a más personas a visitar a aquellas personas que no van a la iglesia, a la eucaristía, para que puedan ir a la iglesia. Y un elemento importante que debemos tener en cuenta es que algunos hermanitos en esa preparación para los monaguillos, los ministros extraordinarios, acólitos, y también los mismos ordenados, que a veces somos tan rígidos en la celebración. Sí. Ay, sí, sí. Tienes cuidado. Ronde, rompe la espiritualidad del sacramento. Entonces el Papa en la carta habla de esto. Habla bien claro. Dice, nunca olvidemos el verdadero sentido. Tenemos que celebrar con, relajado, ¿verdad? Sí. Claro. Con altura, con dignidad, con gracia. Sí, naturalidad. Pero a veces hay gente que si se le cae algo o un niño llora. Y hasta regañan en el público, padre. Y hasta regañan en el público. Sí, hasta regañan en el público. Y si un monaguillo se equivoca, a veces aquel que está dirigiendo comienza a llamar la atención a todo el mundo que a veces hay gente que se le va a trazar. Claro, hay personas que pueden ir de la iglesia también. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que celebrar con soltura. Con naturalidad. A mí me gusta siempre decir estar en el medio, estar como en el centro, con dignidad, pero ¿qué es la dignidad? Es el respeto, es la gracia y también la elegancia. Pero hay gente que vive que solamente es la elegancia y se pamponea, se pamponea, ¿cómo lo dicen? ¿Cómo decir? Sí, sí, tanta vanidad. Que es con vanidad. Se llena demasiado. Exacto. Con los mismos, las vestimentas litúrgicas a veces son tan caras y tan pomponantes que a veces lo que... Llama la atención es la persona que está leyendo. Es importante, entonces no olvidar lo que es la gracia y vivir la fe. Es una fiesta. Es una gran fiesta y un privilegio también poder participar de la liturgia en cada uno de los elementos que compone la liturgia, ¿verdad? Porque tenemos la liturgia, como usted decía, del sacramento del matrimonio, de la confirmación, del bautismo y así sucesivamente. Cada una de ellas. Debemos ser conscientes cuando participamos, cuando somos protagonistas de uno de los sacramentos, estar totalmente empapado y celebrar con toda dignidad. Hablábamos la semana pasada incluso, Padre, de la vestimenta, o sea, del equilibrio que tiene que haber, la mujer, cómo debe ir vestida, el hombre, la música, ese equilibrio que debe haber en la música, los coros bien formados. Sí, porque no es solamente los ministros que están en el altar, sino también los que participan con el respeto, la feligresía entera, la asamblea entera, armonizar lo que es el canto, lo que es la respuesta también que debe de dar el pueblo. Padre, perdón, y de mala manera se ve muy mal el cuchicheo. Ay, si hablando tanto se pierde esa solemnidad. Como que están en un club o bueno, tú vas a una iglesia y no hay silencio, entonces, ¿a qué vamos? No, y dentro de la misma ceremonia, dentro de la misma en cualquiera de las expresiones de la liturgia, de los sacramentos. Sí, o sea, en el bautismo, Padre, no es solamente foto, se han visto que el fotógrafo se sube al altar, se engancha aquí, se engancha allá y se pierde. Sí, un show. Y la gente comienza a desenfocarse. Un show, claro. Y si usted se desenfoca en el sacramento, entonces usted no está viviendo el sacramento como tal. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé también la gracia para nosotros podernos concentrar y vivir cada detalle de lo que acontece en un acto litúrgico. Litúrgico, fíjense que... Que tiene un significado especial. Un significado especial, todo, todo, sí. Padre, fíjense que antes, bueno, yo estaba un poco pequeña, no hace mucho tiempo, yo veía que daban alguna cápsula antes de la Eucaristía. Había una persona que daba una catequesis en breve como cápsulas y pues decían bien de cómo debíamos comportarnos, a veces hablaban de la liturgia, diferentes temas. Ustedes recuerdan eso que se hacía antes de iniciar la Santa Eucaristía y eso ayudaba mucho a la feligresía a formar la feligresía. Hay parroquias que lo hacen. Todavía sí. Nosotros también en el seminario hacemos cápsulas de formación porque no siempre tenemos un espacio exclusivo para la formación y quiénes van ahí. Son personas nuevas. Son importantes porque nos ayudan a adentrarnos en el misterio que celebramos. Exacto. Padre, ¿qué expresa el amén? Que así sea, que todo lo que está sucediendo ahí, yo lo acepto, que así sea. Se puede dentro de la Eucaristía después del Padre Nuestro hacer el amén porque algunos dicen que no, no. Porque ya significa que termina en el, no, porque y líbranos de todo mal. Ah, ok. Y ahí termina. El amén es un elemento conclusivo y sí, hay algunos solitos que podemos también en otro programa podemos hablar de algunos detalles más específicos de esto. Pero el amén significa así sea, pero en el Padre Nuestro dentro de la lituría no se dice amén, pero casi todo el mundo lo dice. Casi lo dicen, exacto. Excelente. Queridos hermanos, que quisiéramos pasarnos todo el día hablando de esta maravillosa liturgia, hay una promesa de que vamos a ahondar más al respecto sobre cada uno de los símbolos, posturas y demás para que podamos celebrar la liturgia como Dios desea, como una fiesta, como una entrega, como una donación, como se dona Jesús al Padre, donarnos nosotros a la Santísima Trinidad. Entonces, queridos hermanos, vamos a hacer una pausa y en breve regresamos. a la Santísima Trinidad. De regreso, gracias a todos por el favor de su sintonía. Aquí estamos ya en este último bloque, este bloque donde vamos a tener muchísimas informaciones de lo que acontece a nivel de nuestro país y también, ¿verdad?, a nivel internacional. Así es que arrancamos con cuál noticia, queridos. Bueno, ustedes saben que ya es la clausura del año jubilar altagraciano. el 15 de agosto es la conclusión y será en el Estadio Olímpico Félix Sánchez a las 8 de la mañana. De la mañana. Desde las 8 de la mañana. Desde las 8 de la mañana. Bueno. Y los que no han ido a sus peregrinaciones para ganar todavía tienen oportunidad hasta el 15. Hasta el 15. Señores, motívense porque el sábado ya es este sábado. Bueno, hoy mismo estarán muchas personas se darán dando cita allá en el santuario de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Qué bueno que muchas personas se han motivado de acá, de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Muchas guaguas, pelos, muchas parroquias. Muy motivados. De verdad que estamos contentos, muy felices porque vamos a recibir tantas bendiciones de la mano, ¿verdad? Y del corazón de Nuestra Madre Santa. Y de la mano con lo que dices. El domingo pasado pues la Casa Sagrado Corazón de Jesús estuvo visitando a nuestra querida Santísima Madre allá en Higüey. Fuimos también a la Iglesia de San Dionisio, una iglesia preciosa y estuvimos visitando la Casa allá de los siervos de Cristo Vivo en Higüey. Qué maravilloso, qué lindo, hermanos. De verdad que también estábamos muy felices, muy contentos. La semana pasada pues concluyó lo que es el cine, el cine católico que estuvimos en ese festival. Ese festival es muy chulo. Del cine católico. Yo sé que muchas personas se dieron cita y llevaron su familia. Nos la disfrutamos. Esa de San José, a mí, óyeme, qué belleza, qué bendición tan grande de verdad poder ver esas películas cristianas, católicas. Yo creo que más adelante muchas personas se motivarán y la podrán ver también ya sea en sus casas o los que no pudieron ir. Así que ese festival de cine católico estuvo pues muy en grande y mucha gente muy felices y muy contentos. Pues en la semana que ha ido transcurriendo pues se celebró la fiesta de San Joaquín y Santana, padres de la Virgen María y patrono de los abuelos también. Sí, que fue el día de los abuelos. Fue el día de los abuelos. Así que extendemos nuestro abrazo, nuestro cariño, nuestro respeto a todos los abuelos en República Dominicana y en el mundo entero. Muchas felicidades para todos nuestros queridísimos abuelos y bisabuelos que son triple eso, padre. Pero venga acá. Bueno, señores y también dando gracias a Dios que la semana pasada bueno, también pude participar y cuánta gente, miles de personas en los 60 años ¿verdad? De Radio ABC y BDFM. Qué chulo. Bueno, principalmente de la emisora Radio ABC en esos 60 años que se están celebrando estuvimos en Sabana Perdida. Cuánta gente linda, Felo, cuántas personas se dieron cita, miles de personas de verdad que estábamos muy contentos. ¿Qué actividades se desarrollaron ahí? Bueno, esa actividad estuvo Osoria, la Eucaristía con nuestro querido arzobispo, también muchos artistas se dieron cita allá. Un tema muy maravilloso con nuestro querido director, el padre Kennedy Rodríguez, un tema hablando de Dios Padre, que necesitamos tanto nosotros sentir ese amor y ese abrazo de nuestro Dios y ese tema fue también muy bonito y muchísimos enlaces amigos de Radio ABC estuvieron por ahí. Qué chulo. Entonces, ya por fin, por fin, por fin, el Senado convierte, el proyecto de extinción de dominio ya fue aprobado. Entonces, eso fue el martes y hubo unanimidad. Después de una infinidad de correcciones, de modificación. Una batalla, realmente. Por parte, sí, de la Cámara de Diputados, por fin ya, de ahí pasará entonces al Poder Ejecutivo para que sea entonces el presidente el que la promulgue. esperamos que esto ciertamente dé al traste y que todos esos bienes ilícitos puedan volver, bueno, que el Estado lo pueda administrar si fueron recibidos o acumulados de manera ilícita. Y tu amigo el Big Papi ya. El Big Papi ya hizo su celebración. No en el Salón de Belleza, sino en el Salón. No, de la fama, de la fama. Señores, bueno, ahí se dieron cita a algunos artistas, a nuestros artistas pues dominicanos. Creo que estuvo Sergio Vargas. Sí, tuvieron una catélica de comunicadores. Creo que el Mayimbe, Fernandito Villalona. De verdad que fue fue emocionante, muy emotiva y no era para menos, no era para menos, señores, esa fiesta del Big Papi de David Ortiz. Son cuatro ya los dominicanos que han entrado al Salón de la Fama. Qué bien, Juan Marichal, entró Pedro Martínez, Pedro Martínez, entró Vladimir Guerrero y ahora el Big Papi. Felicitaciones para él y sabemos que vendrán muchos más. Así es, que le felicitamos a todos nuestros dominicanos que ya están ahí en ese Salón de la Fama. Bueno, estamos de fiesta en nuestro país completo, estamos de fiesta. Y hicieron los tiroteos. Ay, 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 sí. Una mujer de 37 años abrió fuego en el aeropuerto Love Field. Así es. Difícil está este asunto de los tiroteos. Sí, una mujer de 37 años realmente, una mujer joven. Óyeme, qué cosa, Dios mío. Eso fue en Texas. Se está yendo de la mano, se está yendo de la mano. Y bueno, yo también quiero, así como estamos ya en esta noticia internacional, hablar un poquito, fellow y amigos televidentes, de ese país, de esa nación hermana de nosotros, de Haití. La crisis cada día más peor. Cada día más peor, señores. Creo que escuché hace unos días, bueno, en esta semana, fellow y amigos televidentes, de que las autoridades dominicanas, pues han dicho que si usted no tiene una necesidad de ir allá a Haití, que no sé, que si no es algo muy grande que tenga que ir, pues si es posible no vaya, porque estamos viendo cuántos atracos, y no tanto los atracos, y las mafias, las bandas, que hay armadas, peligrosas, señores, y un llamado, tenemos que también dar un llamado a nuestras autoridades, porque tienen que reforzar, fellow, tienen que reforzar realmente allá, la frontera, hay que reforzarla, porque realmente si nosotros vemos la noticia, y son cosas desastrosas que están aconteciendo allá en Haití, son cosas horrorosas, hay dominicanos, vi ahí que recientemente un joven dominicano también lo tiene secuestrado, o sea, que la crisis se está afectando tanto, y sabemos que si le afecta a ellos a nosotros también, yo creo que las autoridades deben tomar cartas en el asunto, como decimos, esa palabrita, y ver qué se va a hacer, porque estamos nosotros realmente también en peligro, porque cada día ellos van a querer seguir pasándose para acá, entonces ya ustedes saben lo que puede pasar. Hay muchos elementos encontrados y es difícil las bandas, la complicidad, la trata de personas, los mismos ciudadanos haitianos que decía el canciller que lo que puede ayudar que la misma crisis salga son los mismos haitianos, todos estos haitianos que se forman en otros países, se educan en otros países por ir a su pueblo a ver de qué manera, pues son los primeros dolientes que deben tratar de sacar esa nación, independientemente del trabajo de la ONU, de las Naciones Unidas y de la solidaridad de los pueblos, los ciudadanos son los que tienen que empoderarse para ver si este país se endereza de buena manera. Queridos hermanos, en otro orden, pues ocurrió que al menos cuatro muertos y 60 heridos después de un terremoto de magnitud 7.0 en Filipina. Se registró en el norte de Luzon, la isla más poblada del país. Los servicios geológicos de Estados Unidos dan cuenta de ello y la agencia designó, le dio este grado de 7.1. Increíble. Es algo contradictorio porque si tienen un terremoto de esa magnitud, pues pónganse en paz, no se pongan en guerra, señores. No se asustaron, parece que no se asustaron. Hay muchos heridos. Dios mío, muchos heridos. Muchas provincias afectadas. Señores, y también trascendió en los medios de comunicación. Los médicos estaban exigiendo algunos beneficios y demás en el Palacio de la Presidencia y fueron recibidos a golpes, macanazos, empujones. Eso fue el miércoles pasado. Qué penoso esa situación. Es difícil. Muy difícil porque ellos están reclamando realmente lo que, o sea, es su deber, sus derechos. Son sus derechos. Yo pienso que el Estado debería de conformar una comisión y entenderse, entenderse. Hay muchos lugares donde puedan entenderse y que sean estos el escenario ideal para estas cosas. Así es. Vamos a ver cómo vamos creciendo y cómo nación. Así mismo. ¿Qué otras noticias tenemos que ver? Bueno, también, pues, cómo van avanzando, Felo, lo que son el metro, el metro que ya iniciaron y realmente van avanzando. Bueno, ese viene desde los alcarrizos. Alcarrizos. Ahí también habrá el famoso teleférico. Teleférico. O sea, que se está dando, incluso por el remozamiento y ampliación de la Kennedy, esa parte de, como llaman, el nueve, también todo eso va a ser intervenido y se ven los trabajos muy constantes. O sea, que esperemos que, no sé. Que en poco tiempo, que no tarden muchos los años. Que podamos verlo, bueno, que ya lo inauguren y todo. Señores, pero consumidor, y la gente se ha ido quejando de, tanto de la Cámara de Diputados, el presidente Pacheco. Pacheco, sí, Alfredo Pacheco. Se expresó en contra de Jack Blue porque dicen que ha sido reincidente en el maltrato a los usuarios. Pero consumidor dice que ya no le caben más reclamos, sino que ya lo que aplica son sanciones a esta empresa edificada. Sí, claro, aérea. Por ahí andan los videos de maltratos y demás. Oye, también que comenzó, porque todo el mundo era en Jack Blue que quería irse, señores, y de verdad que eso le está afectando mucho. Ya yo escucho a muchas personas, bueno, mi familia no quiere irse en Jack Blue, ya no se quiere ir en Jack Blue porque, oye, me está fuerte de verdad la cosa. Qué problema. Así es. Bueno. Mira, y hablando de Jack Blue y Spirit se fusionarán a una sola compañía creando la quinta aerolínea más grande de Estados Unidos. Oh, mira qué interesante está eso. Bueno, ojalá que realmente a esa unión, ¿verdad? A unificarse, que la cosa cambie, que todo cambie, porque están perdiendo mucho a muchos pasajeros y de verdad que sí. Miren, y trascendió también, no sé, antes de que, que Robertico, como se le llama, Roberto Sacer, Cariñosamente Robertico. Robertico. Las redes sociales explotaron con esto y es que se da cuenta de que él estaba en Santiago, en los caballeros, donde él está haciendo una serie de eventos de promoción para la reelección y que el hombre anda con un franqueador motorizado y ocho miembros de la seguridad personal. Ay, Dios mío. Pues está como exagerado. Hay que corregirse, eso no todo el mundo, él no es funcionario público, eso hay que corregirlo, no sé qué. Bueno, eso realmente, tú sabes, para ponerse en la, llamar la atención, eso es, sí señores. Tiene un libro interesante. Sí, muy interesante, miren qué bello, miren qué bello, Dios en todas las cosas, descubriendo su presencia amorosa en nuestra vida. miren qué interesante este libro, queremos invitarle a que por favor puedan ustedes adquirirlo, adquirir este libro y es importante porque si usted lo, al comprar este libro va a estar, va a estar apoyando a los niños con cáncer. Una causa muy buena. Una causa buenísima, va a poder ayudar a esos niños con cáncer y lo tenemos aquí en nuestra casa, Televida, el canal de la familia, lo puede tener por aquí, adquirir, bueno, el precio son 900 pesos, así es que bien módico. ¿Y a cuál teléfono pueden llamar? Maravilloso, maravilloso, pueden llamar aquí al 809-685-0041, 809-685-4100, aquí al canal Televida, el canal de la familia, lo puede usted adquirir. Qué bendición tan grande de nuestra querida Marina Lorenzo, nuestra hermana, queridísima locutora, comunicadora, ¿verdad? Marina Lorenzo. A comprar. Así mismo. Mire, señores, hermoso. Este domingo, Día de los Papitos, en República Dominicana y también en muchos países de toda América y del mundo, celebran muchos de ellos el Día de los Padres. Nosotros, Felicidades hermanos, Felicidades Padre. Padre Cecilio, Lusitania, este grandioso canal, extiende a cada papacito una bendición especial. Oramos por todos ustedes para que el Señor les siga dando sabiduría y que ese día, hay padres que cocinen. Hay padres, sí. Ese día no nos van a cocinar. No, ese día no. Las madres. Claro, nosotros somos, sí, tenemos que cocinar. Bueno, señores, de verdad, felicitando a todos los padres también que trabajan aquí en nuestras instalaciones de Televida, el canal de la familia, todos esos padres que están aquí laborando, también a ellos les felicitamos. Y a todos ustedes, a todos esos fieles oyentes, televidentes que están por ahí, les felicitamos desde ya un abrazo grande, que puedan también, pues los padres, pelo, tú también, invitar a San José, que es el patrocino de todos los hogares. Señores, hasta aquí hemos llegado ya al final, pero ustedes tienen, señores, un compromiso, pues en la próxima semana de compartir con nosotros una vez más nuestro programa. Recibimos una bendición, ¿verdad? Sí, recuerden nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, darle me gusta, seguir todos los programas de este gran canal y de este programa también, darle me gusta, compártanlo. Así que, a todos, gracias por su sintonía, por esas lindas, lindas palabras. Esperamos que lo que nosotros hacemos acá les sirva para su vida espiritual, su vida de fe. Reciban ustedes esta bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su sintonía. Bye, bye. Gracias, Lucita. Gracias a todos ustedes allá detrás de cámara. Gracias. 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 Gracias.